En Confidencial, nuestro periodismo está innovando todos los días para seguir venciendo la censura y hoy les tenemos una buena noticia. El próximo miércoles 1 de marzo, Confidencial estrenará un rediseño de su sitio web, Confidencial.digital, para brindarle un mejor servicio a toda nuestra audiencia, a los que nos visitan y nos leen a través de sus teléfonos celulares o desde sus laptops o cualquier otro dispositivo. Durante meses hemos trabajado en la optimización de esta plataforma digital, en la que ahora encontrarán todos nuestros contenidos multimedia, noticias, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones y también nuestra producción audiovisual de Esta Semana, Esta Noche y Confidencial Radio. Esperen los detalles de este lanzamiento en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, Telegram y WhatsApp.